Adicción a las redes sociales La Universidad Nacional Autónoma de México reveló que las redes sociales se han convertido en una nueva adicción para los jóvenes, pues en México un total de 33.9 millones de personas las utilizan. Incluso pueden pasar hasta 4 horas y 37 minutos en un solo día en el celular y en la computadora 4 horas y 18 minutos. Soy Cintia López, yo influyo.